Ante la ola especulativa que hay en los mercados populares sobre el incremento de 5 lempiras en el precio de la medida de frijoles, las autoridades de desarrollo económico a partir de este día instalarán puestos de venta del grano básico en varios puntos de la capital, para que las personas lo compren al precio de 55 lempiras. Lo que estamos haciendo, como reiteré, es reforzar los puestos de venta, reforzar los programas del gobierno, están todos los viernes, todos los domingos las agroferias, las lempiritas móviles, los panasupros, o sea, tenemos bastante herramienta ahorita para poder contrarrestar la especulación. ¿Tomado entonces estas medidas? Definitivamente, antes no teníamos nosotros herramientas, antes subía el precio y solo salíamos a correr, ahora no, ahora tenemos una plataforma de programas del gobierno. El director de protección al consumidor les pide a las personas denunciar formalmente los negocios y comercios que están vendiendo la medida de frijoles a más de 55 lempiras, para castigarlos con todo el peso de la ley. El frijol rojo, el frijol que nosotros consumimos, el precio máximo tiene que ser 55 lempiras la medida, o sea, 11 lempiras la libra. ¿Y el que no cumpla con esto, cuáles son las sanciones? Pues nosotros en la ley de protección al consumidor va desde 1 a 10 mil salarios mínimos, dependiendo de si es reincidente o no, pero sí necesitamos tener la denuncia formal, o que nos digan que en X lugar está y nosotros proceder de oficio. Con la instalación de puntos de venta de frijoles se espera mantener el precio, ya que en dos meses saldrá la nueva cosecha, lo que podría provocar una rebaja en este grano.